Este lo mandó Victoria Pérez. Victoria Pérez ha mandado este chiste desde Concon. Grande Concon. Grande Concon. Esto que hay en China, ¿no? No, Concon no, Concon. Muchos saludos, el mejor programa saluda a mi Coquito, dice. Ya, entonces dice que esto es una familia. Ya, pero que se pare. Que te pare, perdón. Perdón, que se pare Eduardo. Me estás pidiendo mucho. Ya no se pare. ¿Me puedo colar? Esto es una familia. Pobre. ¿Qué es? Pobre. Ya, pobre. ¿Qué es? Pobre. ¿Qué no están? Esto es una familia pobre, 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 pero pobre. Vivían en el campo, adentro, pobre. No tenían nada, 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 nada. Estaban tan, tan mal. Y un día llega el papá de la familia, le dice, vieja, niño, y todo así, mirreados, con hambre. Ah, ¿qué pasó? Hasta ahora estábamos bien. Pero viejo, ¿qué estáis diciendo? Hasta ahora estábamos bien, yo tenía confianza, esperanza. Pero aunque no lo crean, que es sin pega. Viejo le dice, pero si no tenía y pega. Imagínate, po, que es sin pega, a pesar de eso, que es sin pega, miren que estamos mal. Chucha, y todos dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y como que quedan mirando a la hija. Y la hija, igual. Carlita le dice. No, ya, ya, pues. Y así se amaba, Carlita. Le dice Carlita. Y la Carlita que va mirando le dice, Miguel, el papá. Se llamaba Miguel. Así dice el chiste. Así dice el chiste, po. Miguel, Api, ¿qué onda? Carlita, ¿qué? Carlita, ¿tú eres la esperanza de nosotros? Carlita. ¿Estamos pasando hambre? Carlita. La noche es joven, Carlita. Papito le dijo. Papurri. 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 ¿Cómo hacerse eso le dijo? Ya. Yo no puedo hacer nada por esta familia, padre. Yo soy una niña inocente. Soy una niña virgen. Soy una niña tierna, papá. Miguel, el papá, dice. Es verdad, dice. Tu hermano, el negro. El negro le decían al hermano. Y el hermano lo queda mirando. No, 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 yo, viejo, yo no. Yo soy pobre, pero honrado, digno, yo. No, yo, además, no le trabajo un día a nadie. Yo, no, yo con mi, no, tranquilito aquí, yo soy músico, tranquilito aquí. No, hueveo, nadie. Yo no voy a poder aportar. En esta pasada no puedo aportar. Chobota, dice Miguel, el padre de familia, ¿qué hacemos? Porque queda otro hijo, pero es chiquitito, ¿no? Es que anda la copa. Voy viendo a Furnarito, que era el hijo de chiquitito. Ah, Furnarito. No, Furnarito que era, Furnarito inocente, no. La señora. Carola, le dice. Carola, ¿qué le dice? Perdón. ¿Colaborar yo? Necesito, no necesito colaborar. No puedo colaborar. Chucha, ¿qué hacemos? ¿Tenía una mariposa? ¿Tenía una mariposa? ¿Qué es la que tú? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Estamos muertos de hambre? Ya no tenemos nada que vender. Y el hijo chico, Furnarito, dice. ¿Qué pasa, Furnarito? Yo tengo la solución. Dice, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es la solución? Vendamos el caballo. ¡El caballo! Dice, pero, hijo, hijo. Inocente, Furnarito, le dice a su hija. El caballo no se puede vender. El caballo está para la cagada. El caballo, el René. ¿Qué va a venderlo? El caballo está para la cagada. Es puro pellejo con hueso. ¿Quién nos va a comprar el caballo, Furnarito? No sea tonto. ¡Papá, papá! Yo tengo un plan, papá. Dice, ¿pero cuál es tu plan, Furnarito? El plan, papi, papi, papi. El plan es que ponga un letrero en el diario que diga, Vendo caballo fina sangre. Y alguien va a venir, se van a pegar el pique, como vimos tan lejos, van a decir, ah, igual, nosotros pedimos un millón, lo van a ver, van a ver que es flaco, que nos den 100, estamos al otro lado. Mira, Furnarito, güey, que soy inteligente, güey. Puto, soy vivaracho. Pongamos la visión en el diario. Unos diarios gratuitos, usaron, Vendo caballo fina sangre, el mejor de todos los caballos, gran semental, única oportunidad, un millón de pesos. Esperan ahí, pues. Están en la mañana, Furnarito pegaba en la ventana, mirando a ver si venía un auto, y de repente vean lo lejos, que es una camioneta. La polvaera de la camioneta, vean lejos, la polvaera de la camioneta. ¡Papi, papi! ¡Mami, mami, mami! ¡Mami, viene alguien! ¡Mami, mami! ¡Prepárenme el caballo, mami! Y sacan al caballo, el caballo con cuelos, paramos, lo levantaban, se caían, levantaban, se caían. Puta, le pusieron unas varillas, así entre medio, pero el caballo quedó más o menos parado. El caballo estaba así, bueno, ya estaba medio vivo, el caballo, si no cachaba nada. Y viene el señor y dice, hola, hola, un gallo de mucha plata, hola, joven, le dice, vengo por el aviso del diario, un caballo fin a sangre, tasado por un millón de pesos, un gran semental, me gustaría verlo para poder llevármelo de inmediato. Y dice, sí, señor, no hay problema. ¿Cuál es su nombre? Francisco. Francisco Guarandés. ¿Sí, hijo? Pase por aquí, le dicen de alguna manera, Kiko. Kiko. Pase adelante, adelante, don Kiko. Entonces el papá le dice, hijo, weón, Furnarito, el caballero, se nota que es un hombre que sabe de caballo. Weón va a ver al caballo, René, weón, flaco, y no, no va a comprarme una weáza a burlar de nosotros. Papi, tranquilo, sigue el plan, yo te ayudo. Bueno, Furnarito, confío en ti. Y parte, y le muestra, le dice, señor, acompáñeme, por favor, aquí está el caballo. Y abre el granero y ahí está el caballo. Para la cara. El tipo lo queda mirando, le dice, lo mira por todos lados el caballo, ve que estaba firmado con unas varillas y todo. Le dice, pero usted piensa que yo soy huevo. ¿Hon? ¿Qué? ¿Qué se imaginaba? ¿Usted cree que yo huevo en una sialleo? ¿Usted qué? Tito, ¿usted cree que a mí? ¿Qué? ¿Usted es un desleal? Es otro desleal más que conozco. Sí, usted es un desleal y seguramente tiene un pato por ahí que es igual de desleal en su granja. Y a mí no, y un veterinario que ve al caballo y al pato desleal es todos conmigo. yo no voy a caer en esta trampa, mire, ¿qué se ha imaginado? ¿Qué, qué yo soy un hueón? ¡No! Ese no es un caballo fin a sangre, ese no vale un millón de pesos, ¿estás loco? Y en eso entra el niño llorando y se agarra el papá y le dice, papá, papá, por favor. Papá, por favor, por favor, no vendas al caballo, papi, por favor. y el hijo le dice, pero es que tenemos que venderlo. Papá, ¿quién me va a ayudar a hacer las tareas? Y el caballo chico le hace así como, así que me juegue, po, weón. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que el caballo te ayuda a hacer las tareas? Sí, papi, ¿quién me va a ayudar a hacer las tareas? ¿Quién nos va a cantar feliz cumpleaños cuando estemos de cumpleaños si no es el caballo? ¿Verdad que el caballo nos canta feliz cumpleaños? Sí, papi, papi, ¿quién te va a ir a buscar el diario todos los días al pueblo y te lo va a leer? ¿Verdad? Y Kiko, que estaba ahí escuchando esto y dice, oiga, ¿y el caballo hace todo eso? Sí, eso hace. Le dice, bueno, hijo, lo siento, pero el mundo te lo vio, aquí está el millón de pesos, lo subieron a la camarita y se fue con el caballo, po, y lo ven que se va rajado y el papá le dice, hijo, te felicito, güey, era un güey muy brillante, fue un narito, tenés la pura cara de hueón, un narito, tenés la pura cara de hueón, un fornarito, hiciste el medio plan, pero ahora este caballero va a llegar a Santiago, don Kiko va a cachar que el caballo no hace ni una de estas cosas, va a venir mañana y nos va a mirar al lado del caballo por la cabeza, nos va a exigir la plata, ¿no? papi, ¿tú crees que don Kiko se pegó el pique para acá a Santiago y van a volver a dejar un caballo? Ese caballero tiene mucha plata, tiene tanta plata que le presta plata a sus trabajadores, ¿por qué tiene mucha plata? papá, yo lo ubico, yo lo ubico, hace queso, papi, tiene mucha plata, mucha, mucha plata, no creo que vuelva. Chúchale, ese, Dios te escuche, pasa un día, no pasa nada, otro día, no pasa nada, al tercer día viene la camioneta, chúchale, viene don Kiko, hijo, chúchale, ¿qué hago? ¿qué hago, hijo? Entonces el hijo de Fulnerito le dice, mira, papá, sea lo que sea que te diga don Kiko, dile, ¿sabe qué? Usted ya lo compró, así que va a la cueva, aquí no se aceptan cambios ni devoluciones y se sigue huyendo, lo echamos a balazo, dile eso, puta Fulnerito, si tenés la pura cara de huevón, le decía a su hijo de Fulnerito y llega el tipo y se baja enojado y dice, ¿dónde está el dueño de esta hueá? ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde? Y sale el caballero, sale el caballero y le dice, ¿aquí esto? ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Que el caballo canta, que el caballo baila, que el caballo te va a buscar el diario, ¿a dónde la vio? Así que exijo de inmediato, no, 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 usted no viene a exigir nada, señor, ¿qué se ha creído don Kiko? ¿Usted qué? ¿me quiere venir a dejar del caballo de vuelta que yo le vuelva la plata? No, 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 quiero que me arrenda el caballo chico para vender esta mierda en Santiago. Victoria Pérez, de Lecon Corner 26.